¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Los juegos Legacy es un concepto que yo conocí desde Risk Legacy y en ese momento me voló la cabeza. Desde entonces se ha hecho más y más popular en nuestro hobby, y la verdad es que ha evolucionado y ha dado lugar a juegos de campaña. Estos juegos Legacy o campaña tienen una historia que tú y tus amigos van a seguir, por lo cual se recomienda que, pues, juegues con las mismas personas. Desde luego, muchas veces va a haber cambios que se van a trasladar de partida a partida, así que lo que hagas en un juego va a afectar al siguiente. Quizá no es una experiencia para hacer todo, uno lo detecta alrededor de ella, pero es una que recomiendo que si estás en este pasatiempo y te gustan los juegos de mesa, experimentes sí o sí al menos una vez. Y es por eso que decidí esear este top, mi top 5 de juegos Legacy o campaña. Voy a tratar de mantener los spoilers lo más posible, y no nada más con este, sino en toda la lista. Va a ser un poquito difícil, pero vamos a ver, espero no spoilear nada muy, muy grave. En el número 5 está la experiencia Legacy, que yo recomiendo para introducir a las personas, o al mismo tiempo para que tu familia conozca esta mecánica, y estoy hablando de My City, donde vamos a estar colocando varios polióminos tratando de hacer nuestra ciudad transversal, cumpliendo objetivos, manteniendo ciertos grupos de color. Al mismo tiempo, cada vez que juguemos va a haber un desafío nuevo. Si nos fue bien o nos fue mal en el juego pasado, se va a trasladar en algunas dificultades o beneficios en nuestra nueva partida, y vamos a estar tratando de buscar la mayor cantidad de puntos de victoria. Normalmente, los juegos Legacy, una vez que terminan las partidas ya no puedes volverlo a jugar. Sin embargo, My City es uno de esos que te dejan todavía seguir jugando. Lamentablemente, no puedes jugar con todo lo que desbloqueas, por eso está tan abajo en esta lista, aún así está en el 5, pero el juego completo que te deja al final no lo puedes volver a tocar. Tienes que jugar un modo permanente, en el cual no van a estar todas las mecánicas que desbloqueaste durante la campaña, haciendo que si ya experimentaste todo eso, hace que te quedes con un poquito de ganas de más carnita de la que ofrece esta experiencia. Sin embargo, es un juego muy bueno, muy divertido, muy rápido también, y que recomiendo muchísimo si quieres empezar a meter los pies en el charquito de los juegos Legacy. En el número 4 está también muy abajo, a pesar de que es una experiencia muy buena, porque es una expansión. Estoy hablando de Scythe, y el número 4, Rise of Fenris. La razón por la que Rise of Fenris se me hace tan bueno, es porque agarra un juego que de por sí ya me gusta bastante, le agrega un factor de campaña y algunas cosas que van a darle saborcito, que van a explotar la historia misma del juego. Para mí, enriquece muchísimo el juego, te brinda diferentes historias, te brinda mucha experiencia, pero su valor más grande, además de todo lo que lleva, es todo lo que deja una vez que terminas la campaña. Desde luego, puedes volver a jugar la campaña, pero todo lo que aporta Rise of Fenris permite una personalización increíble de Scythe. Puedes cambiar los poderes de tus mechs, puedes cambiar las condiciones de fin de juego, puedes cambiar los logros que vas a estar buscando. La verdad es que sí, bien, Rise of Fenris es una muy buena campaña, salvo el final, que tengo ahí mis comentarios, me hubiera gustado un cierre más temático, pero lo que te deja al juego, hace que todavía lo puedas disfrutar muchísimo más, lo personalices y lo enriquece de una manera brutal. En el número 3, va a estar un jueguito que cuando yo lo escuché, sí o sí lo quería, un colocación de trabajadores, Legacy, estoy hablando de Charterstone. Charterstone es un jueguito que me encanta, te permite personalizar mucho. El hecho de que vayas construyendo una aldea conforme van avanzando los episodios de las partidas, hace que vayas viendo cómo evoluciona, las decisiones se vuelven interesantes, ver viendo lo que construyen los demás jugadores, los combitos que puedes ir haciendo, la verdad es que es un juego que me gusta bastante. Y una vez que ya lo terminas, tienes un tablero que tus amigos hicieron, pero no siempre va a ser la mejor de las opciones, normalmente se tomaron decisiones para optimizar algunos combos, y ya jugarlo después no tiene tanto sentido. Es por eso que yo me compré el Recharge Pack, usé el reverso del tablero que trae otro mapa, y lo personalicé como a mí me gustaría, con algunas modificaciones de reglas, para poder seguir construyendo sin cambiar permanentemente el tablero. La campaña es el único juego que la que sí que he jugado dos veces, y la verdad es que sí me animaría a un tercero. En el número dos está un jueguito que ya volví a resetear para poder empezar una campaña, nada más necesito encontrar otras personas con quien jugarlo, y estoy hablando de Mechs vs Minions. Yo sé que ya es un poquito difícil de conseguir este juego, pero créanme, si tienen la oportunidad, el valor de producción es increíble, y el juego es genial. Es un juego cooperativo donde vamos a estar jugando con programación, ya sé, ahorita algunos de ustedes se espantaron, pero esta parte de programación cooperativamente es muy, muy interesante, porque tú dices, quiero hacer esto, entonces el otro se tiene que salir del lado. Como no estás activamente tratando de meterte en los planes de los demás, sino al contrario, aprovecharlos y ayudarlos para poder destruir a los Mechs, cumplir con los retos, escapar de ciertas cosas, la verdad es que es un juego que se disfruta muchísimo, tiene un drafteo, está muy bien pensado, la historia es bastante interesante, los retos también, y la verdad, de partida a partida, la progresión se siente muchísimo, y también los desafíos van variando mucho. Así que si tienen la oportunidad de echarle las manos encima a Mechs vs Minions, y les encantan los juegos cooperativos, es una muy, muy buena opción. Y el número 1, el jueguito que hizo que me volviera a enamorar de toda esta cuestión Legacy, estoy hablando de Pandemic Legacy. Aquí estoy englobando a los 3 Pandemics, si me preguntan cuál es el orden que prefiero, mi favorito es el 1, seguido por el 0, y luego por el 2. Estos juegos sí son permanentes, una vez que los terminas ya no los puedes volver a jugar, lo que yo hice es enmarqué los mapas, a manera de recuerdo de la experiencia, pero Pandemic es un jueguito donde vamos a estar trabajando cooperativamente, para estar curando enfermedades, al menos en el Pandemic Legacy 1, en el 2 y en el 3 ya cambian algunas cosas, pero la progresión de historia es muy buena, le da sentido a lo que estás haciendo en Pandemic, el juego base es muy sencillo de entender, así que una vez que empiezas a agregar reglas y va evolucionando, no se siente tan pesado el compromiso, y al mismo tiempo todo lo que vas haciendo va teniendo pequeñitos efectos que van guiando cómo vas a ir jugando. La verdad es que Pandemic Legacy, en especial la temporada 1, tiene un lugarcito muy especial en mi corazón, es un juego que disfruté bastante, la historia fue increíble, hay muchas historias ahí en el cuadro, ahí lo fui armando a manera de collage para recordar esos momentos, y la verdad es que hasta la fecha es mi experiencia Legacy favorita, y una que recomiendo bastante. Y bueno, ese fue mi top 5 de juegos Legacy campaña, comenta aquí abajito cuál es tu favorito, si te gusta o no te gusta este tipo de juegos, y por qué, yo sé que muchas veces el compromiso de tener a las mismas personas, y el mismo grupo, y darle varias partidas a un solo juego, es bastante, pero sigo insistiendo, vale mucho la pena. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, que estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.